hola amigos cachimberos en este vídeo vengo a enseñaros un nuevo modelo de hornillo parrilla que me ha llamado tantísimo la atención por su diseño totalmente distinto a lo que habitualmente encontramos que he querido hacerle un vídeo cortito para que podáis verlo al detalle si te gusta este tipo de contenido no dudes en dejarnos un like que nos ayuda muchísimo y si quieres saber más del mundo cachimba y de todas las novedades que haya en el sector no dudes en suscribirte a nuestro canal que estamos subiendo contenido todas las semanas a qué hornillo me estoy refiriendo este mirar simplemente la forma mirar simplemente lo que es el diseño que tiene yo creo que ya ya se puede ver y ya puede llamar la atención en el sentido de que se sale de todo lo corriente vale a ver características que tiene el hornillo el hornillo va como podéis ver lo que son las resistencias totalmente cerradas vale las resistencias es decir lo que hace que caliente el carbón están en el interior ahí podéis verlas y además de que están en el interior es que si os fijáis están como en una especie de cilindro o sea están totalmente retorcidas conformando un cilindro que es donde pondremos el carbón vale este hornillo de serie incluye esta pieza que es donde apoyamos el carbón para que se haga entonces aquí colocamos el carbón una vez que el hornillo está encendido como la resistencia que son esta pieza se pone totalmente candente pues simplemente metemos el carbón y se hace el carbón qué capacidad tiene pues tiene capacidad para hacer cinco carbones además incluye estas pinzas vale que lo que nos permite es una vez que está ya hecho pues poder sacar perfectamente lo que es el carbón del hornillo sin quemarnos y a su vez le han dotado de esta superficie la cual está realizada en un material que está preparado para ello para apoyar el carbón es decir una vez que nosotros si por lo que sea queremos hacer más carbón posteriormente pues simplemente lo que haríamos es dejar el carbón de aquí sobre esta superficie si a lo mejor en ese momento no vamos a usarlo y lo rellenamos y metemos más carbón para que se haga más vale por ende nos tienen tiene también una superficie donde apoyar el carbón que ya esté hecho y además como está como podéis ver totalmente abierta a las resistencias que están en el interior mantendrá el carbón caliente y no se apagará entonces esto sería un poquito lo que son las características principales ahora bien os voy a decir respecto a una parrilla habitual pues las mejoras que yo veo sinceramente respecto a una parrilla habitual que me estoy refiriendo a este tipo de parrillas creo que todos las conocemos a ver la primera mejora que veo es que este hornillo aún siendo de un tamaño menor como podéis ver o sea realmente es un poco más alto pero en menos ancho y lo que son las resistencias tienen menos recorrido aunque estén retorcidas pues aún siendo menor tienen 1200 vatios a su vez el diseño que tienen estas resistencias como podéis ver en redondo respecto al diseño que tienen éstas que aunque están muy concentradas como he dicho en vídeos anteriores éstas lo están aún más pues el conjunto de que tenga mayor potencia y encima la resistencia tengan un diseño mejor hace que el carbón se haga de manera primero más uniforme y segundo más rápido mucho más rápido no eso ya os lo digo que hemos hecho pruebas y no pero si es verdad que se nota que se hace más rápido que aquí y además el hecho del diseño que tiene provoca el segundo punto que sí que veo que es muy importante que es muy muy práctico y muy muy cómodo en comparación con estos porque porque estos al final tú los pones y es verdad pones el carbón aquí es verdad que aunque estas paredes hace que refleje el calor y prácticamente se va haciendo de manera uniforme y bueno se va haciendo lo que son todas las caras del carbón más o menos pero al final siempre hay un punto en el cual si no quieres que se destroce una zona del carbón respecto a otra que te va a tocar darle la vuelta con éste no estás con este hornillo te olvidas tú metes aquí tus cuatro o cinco carbones lo metes dentro y el carbón se hace entero por todos los lados de manera igual en todos los puntos es decir no se va a hacer mejor en este punto que en este se hace igual entonces en ese sentido me parece súper súper práctico y por último un punto también que trataría muchísimo de este hornillo yo digo que en cuanto a lo que es la ejecución del cargo me parece que es mejor respecto a la practicidad ya la comodidad que tiene también me parece que es mejor y por último lo que sí que resaltaría es que lo veo un hornillo aunque estamos aún probándolo bien pero lo veo un hornillo hiper resistente por pura lógica a qué me estoy refiriendo en cuanto a durabilidad de tiempo al final este hornillo quieras que no aunque también tienen esta opción de que pueden llevar la chapa lo que es el carbón está súper directo sobre las resistencias entonces aún las resistencias estas que están hiper calientes le estás aplicando aún más calor cuando se enciende el carbón vale están muy expuestas y lo más lógico es que al final pues con el paso del tiempo se van deteriorando y aunque estas parrillas duran mucho eso es verdad pues lo más lógico es que acaben deteriorándose este por el sistema que tiene de enredondo y por tener esta chapa que directamente rodea todo el carbón lo veo que lo que es el carbón en ningún caso tiene un contacto realmente directo con las resistencias además las resistencias de por sí son más gruesas ya os digo cuando hablo de las resistencias para que sepáis claramente a lo que me estoy refiriendo me estoy refiriendo a esto vale entonces la resistencia de estos niños son más gruesas y encima tienen un diseño que acompaña que estén menos en contacto con el carbón el carbón encendido ya y al final como os he dicho antes encima tiene más potencia y como os he dicho antes encima lo hace más rápido entonces es un hornillo que es literalmente más eficiente con mucho menos trabajo que puede ser este entonces si al final necesitas usarlo menos para conseguir un resultado igual o mejor que el que puede dar este el hornillo va a durar más si es que es por lógica entonces al final yo diría que en todos los aspectos el diseño que tiene me parece brutal me parece que es un hornillo más eficiente que hace más rápido el carbón y que encima os va a durar más que cualquier otro modelo de hornillo que haya visto que más os tengo que resaltar respecto a este tornillo pues que es complicado de conseguir pero yo en la descripción de este vídeo voy a dejar un enlace donde podéis encontrarlo y podéis comprarlo y además sólo voy a dejar con un descuento especial porque voy a dar un código de descuento en este vídeo para que podáis comprarlo con precio especial y como diferenciación en cuanto al precio sí que tengo aclarar que es verdad que este en conjunto lo veo mejor sobre todo si lo queréis para usarlo en casa y demás pero este tiende a ser un poco más económico que este o sea como término general ya no estoy hablando del descuento que os acabo de decir de no como término general este es un poco más económico que este estamos hablando de una diferencia de en torno 23 euros tampoco os penséis que es la mitad de precio entonces si estoy buscando un hornillo que cumpla todas las características que acabo de deciros este por el diseño que tiene ya le digo que es súper innovador me llama mucho la atención y os lo recomendaría muchísimo así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximo contenido un saludo